Yoquí de la bichota Rompan fila porque arrancan Es mi velada Brinca en la punta por el medio Legacy World Demostrando velocidad en la parte interior Está avanzando en carte Pegadista a la valla Latin Salsa en carte Dominando el comando ligeramente Contra el ejemplar a Legacy World Número 5 En el tercer puesto está corriendo Latin Salsa de cuarta Está avanzando solo universal Restan ya los últimos 600 metros finales 23-1 La punta la mantiene en carte Una cabeza Latin Salsa Se cuela por dentro Afuera está corriendo Legacy World De cuarta al solo universal En el quinto corre la bichota En plena recta Que está dividendo En el handicap Y es la estrella de Panamá La punta la mantiene en el centro Legacy World Se va al comando Contra Latin Salsa Que reitera por dentro Latin Salsa Se va al comando Y despega Con cuerpo y medio Segunda está corriendo Legacy World Afuera corre Solo universal Latin Salsa Número 2 Con 2 y medio Y la bota del aprendido estrella Luis Corrale Segunda corre Legacy World Gana Latin Salsa Segunda Legacy World Afuera Solo universal Boruca Matra va culminando En la parte central Reina de Humor Entregue en plare Va llegando a la meta En la parte de afuera La bichota Junto con Virginia Napé En carta y sotería Sierra Portonda En el último lugar Chao Chao